Muchos fans se han preguntado sobre Bird, y esto a causa de que no se había visto recientemente, y de que lo más recientemente que supimos es sobre que ya tiene novio, pero ahora, la hemos visto en esta imagen reciente donde aparece junto a su gato, aunque no se menciona nada en dicha foto, podemos verla que está muy bien, y podemos saber que está tranquila, ya que imagino que fue una de las integrantes de la familia Brown, que más le ha de ver llorado a Billie, y que ahora, de acuerdo a lo que se menciona por varios sitios, ella ya tiene novio, esto es algo que no se ha confirmado, pero se menciona mucho, esperemos verla más seguido al igual que a sus otros hermanos. También hace unas horas Raven, la exnovia de Bird, ha revelado a cual de los miembros de la familia Brown extraña, y a la persona que extraña mucho, es a Raquel, la pareja de Gabriel, le menciona que la extraña mucho, a lo que Raquel le responde que ella también, sin duda entre ellas hay una gran amistad, que ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores, y hay otro video de Matt, donde con mucho silencio graba pasar a dos animales, y de acuerdo a Matt lo miran a él, les dejo el video de Matt, que a él le ha gustado mucho haberlo grabado. Esto se ha sabido recientemente, tú que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.